Silo, la nueva serie de Apple TV Plus, inaugurará la sexta edición de Cannes Series. La serie se proyectará el viernes 14 de abril en el Palais de Festival de Cannes. Porta tus fondos, ficha a Kaito Menier como director artístico. Menier tendrá la misión de liderar el proceso creativo de las producciones y colaborar en la creación de nuevos formatos. Mediaset España renueva su adaptación de Chain Reaction. Reacción en cadena, la edición española del formato de concurso, regresará con una nueva temporada por Telecinco. La adaptación chilena de Casados con Hijos regresa a Mega. La comedia se estrenará hoy viernes 10 de marzo a las 22.30 horas. Warner alista nuevo formato para cuatro en España. Con Raúl Gómez como presentador, el formato está actualmente en fase de preproducción y comenzará a grabarse próximamente. Por estas y otras noticias, visítanos en todotevenews.com y síguenos en nuestras redes sociales por arrobatodotevenews.